¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues bueno, ya llegamos al último análisis previo de la temporada 2023. Ya estamos a un día de que dé inicio y precisamente es el equipo campeón, los Kansas City Chiefs, que jugarán mañana ante Detroit para dar el kick-off de la temporada 2023. Hoy vamos a ver todas las altas, las bajas, qué perdieron, qué ganaron, cómo se presentan, si van a ser bicampeones o no. Pero antes de ir al tema de lleno con este equipo, les recordamos, visiten todas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo en este bottom line, en este ticker o en este cintillo abajo de estos videos y de todos nuestros videos. Por favor, les invitamos a que se suscriban, que hagamos una mayor comunidad, obviamente. Invitamos a los clubes de fans que también se agreguen a nuestra lista de asociados. Y pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que comparte estos videos de forma habitual, que nos comenta y que está con nosotros desde hace ya muchos, muchos años y seguimos aquí con ustedes y trabajando lo mejor posible para ustedes, precisamente. Vámonos de lleno con los Kansas City Chiefs. Perdieron algunas piezas importantes en la agencia libre, obviamente después de que fueron campeones del Super Bowl. Esto pues a muchos sorprendió que el equipo de los Chiefs llegara a ser campeón nuevamente. ¿Por qué? Porque había perdido ya piezas el año anterior. ¿Qué es lo que habíamos visto? Que fueron menospreciados durante toda la campaña 2022 y fueron ese caballo negro que fue callando bocas semana a semana. Terminaron con la mejor marca de la conferencia y se metieron a los playoff jugando en casa, ganaron sus dos partidos y terminan en el Super Bowl siendo menospreciados por mucha gente, muchos expertos. Ganan 38-35 a las Águilas de Filadelfia en un Super Bowl electrizante, emocionante, viniendo de atrás como es costumbre de Mahomes, después de haber derrotado 27-20 a Jacksonville y 23-20 a Cincinnati en los dos juegos de postemporada ayer en Arrowhead. Terminaron la temporada 14-3 y bueno, todo lo que fue desde la semana 7 hasta la semana 18, solamente perdieron un partido y lo perdieron precisamente a Cincinnati 27-24. Habían iniciado con un registro de 4-2 y a partir de ahí solamente perdieron un juego, una gran temporada por parte del equipo de los Kansas City Chiefs que este año se presentan como el campeón defensor, buscar ser el primer bicampeón desde el 2003-2004 que fueron los Pats y pues traen al MVP de la temporada, al MVP del Super Bowl, ¿qué más se puede pedir? Y para este 2023 perdieron varios jugadores de los que fueron claves no solo el año pasado, algunos más para atrás como Orlando Brown, el tackle izquierdo, se fue con los rivales, archirrivales bengalíes de Cincinnati, vamos a ver cómo funciona ya este tackle izquierdo. Se fue Juju Smith-Schuster que llevó el año pasado y termina jugando ahora para los Pats. Se fue otro tackle, otro lineero ofensivo como Andrew Wiley, termina firmando con los comanders de Washington. Juan Thornhill, un safety que de 27 años se fue a Cleveland. Frank Clark, una ala defensiva de casi 30, se va a Denver. McCall Harmon, uno de sus receptores veteranos por parte de Patrick Mahomes, termina firmando con los Jets. ¿Cómo compensaron o qué trajeron para tratar de frenar un poco esa caída? Trajeron un tackle de Tampa Bay, Donovan Smith, tackle izquierdo, ya más veterano, pero nada más lo firmaron por un año. Y trajeron un tackle derecho, Jaguan Taylor, él viene de Jacksonville, más joven, tiene 25 años, por 4 años y 80 millones de dólares. Trajeron a Charles Omeni, que él viene de San Francisco, es un buen ala defensiva. También se fueron por un linebacker, que ese ha sido un punto débil de esta defensiva en los últimos años, aunque tienen por ahí algunos talentos que están a punto de explotar, pero trajeron a Drew Tranquil, de un rival divisional como los Chargers. Trajeron un safety de Tampa también, Mike Edwards. Por ahí se trajeron otro corredor en Yerick McKinnon. Y con el retiro de Chad Henney, dijeron vámonos por otro coreback que pueda ser un buen coreback reserva de Mahomes. Así de que vamos a ver si Blaine Gabbert puede hacer lo que hizo Henney. Ya tiene 33 años, no es un jovencito y por eso puede aportar cierta experiencia. ¿Cuál es el problema de este equipo en cuanto a sus estrellas? Los receptores. Parece que ahora es el punto débil, aunque lo hicieron bien en el Super Bowl. Me refiero a Sky Moore, me refiero a Kadarius Toney, que llegó el año pasado de los gigantes. Son receptores jóvenes que vamos a ver si pueden mantener ese paso. Pero bueno, el ataque sabemos, y ahí va uno de los jugadores más destacados de los chips. Mientras esté sano y mientras esté produciendo, Travis Kelsey es no solo un jugador titular, no es solo una estrella, sino quizá el mejor a la cerrada de la NFL en los últimos 20 años, y eso que ha habido muy buenos. Por otra parte, bueno, también hay que ver la línea ofensiva como cuaja. Y la defensiva secundaria, que si vemos, tienen jugadores de segundo año. El año pasado tuvieron tres novatos en algún momento en los juegos de playoff, y funcionaron. Steve Spagnuolo sabe explotar, y bueno, Justin Reed, este safety de sexto año, es de los veteranos ahí. Y regresando de la ofensiva, se me olvidaban los corredores. ¿Será que Clyde Edwards-Seller pueda recuperar ese puesto titular? ¿O se irán con Isaiah Pacheco, que lo hizo muy bien el año pasado como novato? Edwards-Seller en cuarta temporada, mientras que Pacheco estará en la segunda. Jerick McKinnon llega a un veterano de 10 temporadas. Vamos a ver cómo se dan las cosas por ahí. Si nos vamos al staff de coacheo, ojo, ahí sí perdieron. Perdieron a uno de sus coordinadores. Me refiero a Eric Bieniemi, que ahora es el coordinador ofensivo de los Commanders. Andy Reed. Hubo especulaciones de que se podía retirar el head coach de los Chiefs, pero regresó y lo hizo bastante bien. Les dio un campeonato. Quizá el mejor head coach de la NFL en activo. Se quedan con Steve Spagnuolo en la defensa. Ascienden a Matt Nagy de coordinador ofensivo. Alguien que ya sabe cómo se maneja este sistema, porque estuvo anteriormente. ¿Y por qué decimos esto? Para empezar el calendario. Abren temporada en estos días contra los Jones de Detroit en casa. El kickoff este jueves 7 de septiembre. Luego visitan a Jacksonville, el equipo que casi les gana en playoff. Reciben a Chicago, que Chicago es un equipo fuerte, está mejorando, pero no es tan fuerte. Luego visitan a los Jets de Nueva York y ahí van a enfrentar a Aaron Rogers y un equipo que se espera pueda ser de los contendientes al Super Bowl en la americana. Visitan a Minnesota, que no es fácil ahí. Reciben a Denver, una gran incógnita. Peyton, Sean Peyton en su regreso, en su primer año con Russell Wilson. Y luego tienen un problemita, los Chargers. El equipo que siempre se les complica, aunque siempre saca lo mejor Kansas. En esta época me refiero de Mahomes y Reed. Luego visitan a Denver en la semana 8 y luego viajan hasta Frankfurt, Alemania, para recibir a Miami. Otro de los equipos que pudieran darles mucha guerra, en el sentido de que es uno de los equipos que se espera que den el paso para ser contendientes. Recibiendo a Filadelfia, la repetición del Super Bowl, nada más. Luego visitan a los Raiders, visitan a Green Bay. Vamos a ver cómo se presentan los Packers con Jordan Love. Reciben a Buffalo. O sea, es un partido también muy complicado. Visitan a los Pats, otra incógnita, que deben ganar ellos. Reciben a los Raiders y luego otra vez reciben a Cincinnati. Me refiero a otra vez porque lo han hecho en años seguidos. Un partido muy complicado, fuera del alquero de campeonato del año pasado que ganó Mahomes, con algunas polémicas al final. Pero de alguna forma Cincinnati les tiene la medida. Vamos a ver si pueden ya quitarse ese yugo del equipo de los Bengals y cierran la temporada visitando a los Chargers. A lo mejor ya sin nada por jugar, ni siquiera arriesgar a los titulares. A final de cuentas, este equipo es el campeón y dicen que hay que irle al campeón hasta que pierda. No ha perdido los Chiefs. No hay razones para creer que tengan una mala temporada. Este equipo tiene todo para poder ir al Super Bowl nuevamente. Sí, sobre todo el coacheo y los jugadores estrella en los lugares precisos, más los que se agregaron esta temporada. En el draft, no les fue tan bien. Tuvieron un 7.4. Se fueron por un edge. Anudike Usoma de Kansas State en la primera ronda. Pick 31. En la segunda, Rasheer Rice, un receptor de SMU, de la Universidad Metodista del Sur. En la tercera ronda, Wania Morris, un tackle de Oklahoma. Y después, pues prácticamente jugadores como Chamarri Corner, corner de Virginia en la cuarta. BJ Thompson, un edge de Stephen Austin State. Keondre Cogren en la sexta, tackle defensivo de Texas. Y Nick Jones, un corner de Ball State. Vamos a ver. Si alguno de estos muchachos puede sorprender en la pretemporada, quedarse en el equipo y obviamente tener un lugar que pudiera aportar para el equipo campeón. Pues bueno, pronóstico. Pronóstico para los Kansas City Chiefs. El optimista puede andar hasta los 15. 15 ganados, 2 perdidos. ¿Por qué? Porque es el campeón, porque sabe cómo responder en los momentos difíciles. Son expertos viniendo de atrás con Patrick Mahomes. Él solito se echó el equipo al hombro en partidos que se veía el equipo mal durante la temporada. Y aún así los llevó a playoff y ganó el Super Bowl. Entonces, 15-2 el optimista. Un pesimista. Vamos a suponer que las cosas no salgan tan bien. Pueden andar por el 10. 10 ganados, 7 perdidos. Aún así se meterían a playoff. Y eso que les tome cierta medida a algunos rivales. Lo lógico es que anden otra vez por ahí de los 13 ganados. Quizá 14 otra vez. Lo veo difícil, pero 13 ganados, 4 perdidos es el más realista que les puedo dar. Y a lo mejor esas 4 derrotas serán algunos momentos que se saturaron de trabajo para guardarse para los playoff. Y a lo mejor una de esas victorias es en los Chargers, el juego final, porque ya estaban calificados al igual que los Chargers. Así de que, ojo, 13 ganados, 4 perdidos es el pronóstico que le doy a este equipo. Pues bueno, amigos, llegamos al final de esta serie de programas. 32 equipos en 32 días. Ya están listos, como dicen por ahí. Usted ya está informado. Además, con un análisis, además con entretenimiento. Puede ver a su equipo, puede ver a los rivales. Y estos videos los puede ver en cualquier momento de la temporada. Usted ya tiene la información para que disfrute el ANFL 2023. Y le vamos a ofrecer, como siempre, la mejor cobertura. Vamos a tener algunas coberturas en estadios de Estados Unidos. Vamos a tener coberturas también en los grandes eventos de la NFL. Así de que estén muy pendientes nuestros programas lunes, martes y jueves. Nuestros videocolumnas de diferentes equipos. Y obviamente nuestro sitio web www.pausadelos2minutos.com, así como todas nuestras redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a tener una gran temporada 2023. Y pues, vámonos de aquí hasta el Super Bowl. Inicia la temporada regular mañana. Gracias, amigos. Cuídense de verdad y disfruten la temporada 2023 del NFL a través de pausa de los dos minutos. Hasta la próxima.